Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Hola, hoy estoy vestida con Blest, fabricantes colombianos. Vendemos al por mayor para quienes quieran ser nuestros distribuidores. En pantalla estará apareciendo un número para que se contacten con nosotros. Somos una empresa que trabaja en pro de las mujeres cabeza de hogar para que tengan su propio negocio y su libertad financiera. Y hablando de moda, ¿por qué no emprendemos con moda circular? Estamos hablando de que la moda tiene ciclos y esta vez la ropa de segunda adquiere una nueva dimensión. Hola, yo soy Laura Gudelo y soy la creadora de Red Tag Moda Circular. El propósito que yo tenía más que todo era unir varias pasiones que yo he tenido toda mi vida, que es la moda, y sumarle como un propósito de ayudar al medio ambiente y también como la parte de los animales. La respuesta de la gente, pues me he sorprendido porque muchas personas se han unido como a este proyecto. Sin embargo, yo pienso que en Medellín y en Colombia nos falta mucho para entrar como en esta cultura de la moda circular. Pues hay muchos países en los que esto es una cosa muy normal y comprar de segunda es algo habitual, pero en Medellín y en Colombia, pues nos falta todavía como quitarle el tabú a la ropa de segunda de que es fea, de que está en mal estado, pues o que no es bonita y pasada de moda. Desde Red Tag lo que yo hago es que recibo las prendas, exigo que estén completamente limpias, lo que no esté completamente limpio no lo vendo, les hago una curaduría a cada prenda, reviso que no tengan rotos, que no tengan manchas, que no tengan ningún imperfecto, para que la persona que reciba esta prenda sienta que de verdad está estrenando otra vez. Quiero invitarlos a todos a que se unan a este mundo de la moda circular y empecemos a darle una segunda oportunidad a estas prendas que están en perfecto estado, evitando así que se consuman muchísimos más recursos naturales. Y bueno, los invito a que me sigan en arroba red tag y sigamos cuidando nuestro medio ambiente. Hoy con nosotros tenemos un invitado con muchísimo estilo. Montro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Montro, encantados de tenerte acá. Sabemos que eres uno de los barberos más famosos de nuestro país. Cuéntanos, ¿cómo haces tú? ¿Cómo empezaste? Bueno, empecé muy joven en las calles de aquí de Medellín, muy urbano, y siempre quise verme a otro nivel y pues bueno, empecé a educarme y emprendí en el mundo de la barbería y bueno, así se fueron las cosas. ¿Por qué todos los influencers quieren irse con Montro? Ahora todo el mundo dice que es el de los influencers, todo el que nota este peluqueado con usted o, ¿cómo se dice? Barbereado. Que le haya hecho el corte, que lo haya organizado, pues dice que no, pues que definitivamente tienen que estar con usted. ¿Cuál es ese secreto? Bueno, en realidad yo vendo arte. Yo no vendo un corte de cabello, yo vendo arte, vendo muchas emociones, también soy casi psicólogo, porque tú sabes que los barreros somos como muy psicólogos, damos consejos, también ayudo al tema de potencial humano de ellos, en algunas ocasiones comparto con ellos cosas y vivencias de la vida y los acompaño en ese proceso. Entonces, se hace una mezcla de todo. Entonces, ahí es donde sale inclusive los estilos. Inclusive, más de unos que tenemos en este momento que están posicionados como cantantes, como blés, que blés en ese momento, pues el estilo que tienen es brutal. Montro, cuéntanos, ¿qué es lo que más te piden? Tipo, llegan a la barbería y hazme esto y así, ¿qué es lo más visto? Bueno, cuando llegan a mi barbería, los clientes decían, Montro, haga lo que usted quiera. Yo creo que eso es lo que los barberos quieren llegar, a que el cliente diga, haga lo que usted quiera. Entonces, la mayoría de todos mis clientes me decían, haga lo que usted quiera. Entonces, yo hacía arte como lo acabé de exponer. Montro, invítanos a tus redes sociales, por favor, para estar pendientes de todo tu contenido. Bueno, estamos en Instagram como Montro Oficial, con 200 y algo de seguidores, en TikTok con 1.300.000 como Montro Oficial, y en Kuwait, así, en esas redes sociales. Montro, muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio, muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telo Medellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!